Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras a la humilde Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo otra vez horas por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Haciendo otra vez horas por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, yo suelta y lucía Fuimos, llegamos al cuarto y cena al carabilla Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendida No, cómo no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día Hoy de nuevo y por la luz prendida Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche Siente que me dio con sacarte un par de putos Si supiera lo que es de que me echó a nombre ese toco Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia pero pude esquilar Corté ni suena que de ella te robo Y el de esto que estaba en tu uno Me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volverí exactamente al mismísimo Juntos momentos que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez con esa vez Más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando uno igual que tú A cuántas le he metido Me he metido cuántas cosas hemos hecho Hasta trío Puedo verla en verdad Que ninguna me lo paga Y con el cielo pongo a la otra vez pensando en tu cara Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice muy bien ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Si no en ti Si no travesuras por ti J. Álvarez Yeah, mí te álmate Still broke No te broke at all Nique Este es el movimiento Mami Tú sabes que yo cruzo los mares por ti Gracias a Dios que tenemos teléfono De verdad que sí Por eso no tiramos un email No tiramos un email Perreque The flow is back Neo flow, flow music Vuelve en el sistema J. Álvarez Montana McDonald P.O.N.